¿Cuál es el partido de la competición? El partido de la competición es un partido que puede ser la llave para que podamos decir que estamos aquí vivos y que no nos enterréis tan pronto. Yo creo que ellos son un equipo que me agradan, un equipo donde el jugador nacional tiene mucho protagonismo, donde gente importante de la cantera ha ido tirando para adelante, ha ido tirando de una manera metódica y lógica, pasando por ciertos clubes o siendo cedido a ciertos equipos y donde ellos ahora mismo en el puesto 1 o 2, digamoslo así, entre Javi Salgado, entre Jaime y entre Darío Brizuela, el cual es un agrado para todos los dos tierras que estén ahí luchando y peleando por ser un grande, creo que hacen, junto con la llegada ahora de Nicolás La Provitola, hacen que ese cuarteto tenga muy claro, muy definido, pero sobre todo de mucha valentía esos puestos de base y esconda. Luego creo que un hombre del que se está hablando mucho, que es Juancho Hernán Gómez en el puesto de Adelo, pues junto con Edgar Dicedo y con Tomás, un jugador americano que sigue todos los días ahí dando su pasito hacia adelante e intentando de alguna manera engancharse a una competición para los americanos complicada, difícil, como solo el primer año que juegan en Liga Andesa. Y luego dentro, bueno, pues, que os voy a decir, de una persona a la que admiro, aprecio, que me ha ayudado a crecer y que sobre todo creo que es un top ahora mismo, o llevo unos años siendo un top de la Liga, como es Nacho Martín, ¿no? Un hombre que puede jugar por fuera, por dentro, un hombre que tiene muchas capacidades para anotar en distintas posiciones y sobre todo que asume balones, liderazgo y una entereza como persona importante, ¿no? Y ahí le juntan la llegada o la incorporación que hicieron con Xavi Rey, que les da solvencia en el puesto de 5, porque antes Virse Viz que era el que más jugaba, tiende a jugar hacia afuera y a tirar hacia afuera, y creo que con esa llegada de Xavi Rey de alguna manera les hace que sea un equipo sólido también en la zona interior, ¿no? ¿Preguntas? Por fin, con la plantilla que acabas de levantar, ¿no te extraña que se entra abajo? Siempre es complicado saber el porqué, pero sí que es cierto que yo creo que probablemente la no adaptación de americanos haya hecho que no den ese pasito de más, porque han sido capaces de ganar en casa fácil ciertos partidos, incluso de casi 30 puntos, han sido capaces de ganar en Bilbao, han sido capaces de conseguir resultados que, como bien dices, parecía que era una plantilla para estar un poco más arriba, pero creo que probablemente la no adaptación un poco en este sentido de los Yankees les ha privado de ese aumento de victorias, ¿no? ¿El duro, por fin, la dirección? ¿Sobre todo para las características que has dicho del cuarteto que tienes, no? Bueno, para nosotros tenemos ese puesto, una persona en la que creemos que tiene mucho margen de mejora y que va creciendo a paso agigantados, que es Pedro, creo que está empezando a buscar el yo particular o su yo particular en beneficio del equipo y creo que para mí es una satisfacción ser partícipe a su lado de su vuelta y de su disfrute un poco al baloncesto, ¿no? Y después ahí tenemos dos puestos un poco para enfrentarlos, ¿no? Depende de lo que necesitemos ese día. Uno es Andrés, que ese desparpajo puede venir bien para chocar un poco con lo que tenemos enfrente y ver hasta dónde cada uno lo quiere coger o quiere agarrar. Y Andrew, que puede que en un momento determinado nos dé esa solvencia en el puesto de base a la hora de si necesitamos algún punto más o atacar un poco más agresivos. Pero sí que tiene que ser un vuelo atractivo y bonito. Por fin hemos visto un equipo sólido en Tabasconia, luego el bajón de Zaragoza, luego toda la alegría de la victoria del otro día. ¿Cómo hacemos para que veamos el GBC bueno en vez de no tan bueno? Bueno, yo creo que cuando estás creciendo siempre hay una época en la que te estancas un poco, te puedas parar. Yo creo que el grupo, sinceramente os lo digo, no sé lo que tardará en estar a ese 100%, porque metemos demasiadas cosas demasiado deprisa, con lo cual vamos creciendo, pero la asimilación suya en momentos determinados es muy positiva y otros días pues cuesta un poco más. Pero lo que sí que es cierto es que estamos intentando buscar nuestra filosofía, nuestra metodología de jugar, que es lo que queremos ser en el campo. A partir de ahí llegarán las victorias o no llegarán, pero identificarnos como grupo. Y eso es lo que estamos intentando ahora mismo coger. Y en ese camino de crecimiento, pues puede que haya días en los que parezca que damos tres pasos hacia atrás, pero yo creo que no faltando mucho el grupo estará a muy alto nivel. Comentabas antes, ¿no? Tu introducción. El partido es muy, muy, muy importante. ¿Es la clave para salir a flote? Yo creo que es un partido de disfrutarlo. Creo que como profesional, para mí, por ejemplo, jugar en esa cancha, con ese ambiente, con esa afición, que da gusto siempre. Primero el respeto que tienen, porque es cierto que te pueden cantar, te pueden gritar, te pueden chillar, pero tienen un tono jocoso, gracioso, que a mí al menos me parece simpático. Y creo que ellos en su cancha ahora mismo se sienten muy reforzados, porque son gente, muchos de ellos que vienen desde la cantera y muchos de ellos que juegan cómodos ahí en casa. Pero para mí lo que significan estos partidos, de verdad, ahora mismo me gusta ganar. No es bien que me gusta ganar. Pero me gusta más sentirme a gusto de mi trabajo. Y normalmente cuando me siento a gusto y disfruto de mi trabajo, se da la otra parte. Y nosotros estamos buscando sentirnos cómodos en la pista. Sentirnos cómodos sin tener que estar planteándonos. Pero sí que es cierto que el partido, se me antoja que es importante para ambos equipos, para engancharnos de toda la liga o seguir sufriendo. Es así. ¿Hasta qué punto la juventud que tienen ellos en algunos jugadores, en el caso de Venezuela, de Micedo, de Franciera, de Jaino, que lleva ya más tiempo, de Gómez, les puede ser positivos o veces negativos? Me refiero a que la juventud muchas veces te da aire fresco, pero otras veces también esa temeridad con la que juega, pues quizás no va a ser tan buena. Yo creo que nos pasa a nosotros un poco el caso de Andrés Rico. Creo que todos, o el grupo en general, ha tenido un peso importante sobre sus espaldas a la hora de sentirse cómodo jugando. Y parecía que Andrés este peso no lo tenía. Yo creo que son circunstancias que de momento le son beneficiosas. Porque, digamos, no hay finales que disputar todavía, porque no es sí o no. Hay grises. Y en ese tono de grises creo que el jugador más joven se siente con desparpajo, se siente con descaro. Otra cosa es el grado de acierto y otra cosa es el grado de presión que puedan tener. Pero yo creo que de momento en este tono de que todavía no son partidos a vida o a muerte, ellos todavía disfrutan bastante. Y de ahí esa inconsciencia que les hace que sean buenos. ¿Vale? ¿Qué debéis hacer bien con ti? ¿Qué te gustaría que el equipo se le hagas en la misma región? Me gustaría seguir la misma línea. Ser un equipo que atrás somos sólidos. Ser un equipo que nadie nos corre fácil. Ser un equipo donde reboteamos con consistencia. Y luego, yo creo que nosotros estamos buscando esa línea de ataque donde debemos, en principio, mirar el aro como objetivo prioritario. Incluso a veces parece cierto grado de locura por lo rápido que podamos tirar, pero me gustaría sentir ese baloncesto que todos llevan dentro y que si la primera oportunidad es temprana, pues hay que aprovecharla. Otro día, hablando de eso, los porcentajes, creo que es un partido que mejor se ha tirado. Pero es como de dos. No sé si ese que está realmente clara, hace ver el aro más grande, esa confianza. No sé si era el día y si eso se puede detener. Intentaremos seguir esa línea. Yo creo que el grado de acierto de los jugadores es muchas veces sensaciones, es muchas veces cabeza. Cuando ellos se van sintiendo más cómodos, más sueltos, cuando ellos piensan menos y ejecutan más, es cuando el jugador realmente tiene el grado de acierto importante. Yo creo que ellos saben que pueden disfrutar de este deporte. Son jugadores todos ellos que han disfrutado de este deporte. Y yo creo que en ese sentido la tranquilidad, la calma, la prudencia, pero sobre todo la ambición, les puede hacer volver a recuperarse 100%. Y este es un día de esos que puedes dar ese paso definitivo. Y por eso es importante. Parte de cómo estamos en la clasificación, por supuesto.